hola soy el doctor blockman jones y la sesión de hoy vamos a hablar de la adjunción esta regla de inferencia se aplica a cualquier proposición atómica o molecular lo que consiste es en vincular dos proposiciones inconexas a través de una con podemos tener la proposición a y tenemos podemos tener la proposición b separadas la proposición a puede significar el cielo está nublado y la proposición b puede significar está a punto de llover yo puedo vincular la proposición a con la proposición b a través de la conjunción y y entonces decir el cielo está nublado y está a punto de llover entonces tenemos a conjunción b sin embargo también puedo unir proposiciones cuyo contenido no esté necesariamente vinculado en un campo semántico yo puedo señalar el cielo está nublado en a y podría tener otra proposición llamémosla c que dijera los tomates son rojos y entonces yo puedo vincular el cielo está nublado y los tomates son rojos ahora bien también puedo vincular proposiciones negativas con proposiciones afirmativas pudiera vincular a conjunción negación también puedo conjuntar proposiciones moleculares y podría tener a entonces b a condicional b y conjuntarla con la proposición c a condicional b esto entre paréntesis conjunción c y podría significar algo así como si el cielo está nublado entonces está a punto de llover y abro mi parado aquí se encuentra una subordinación de la condicional a la conjunción a condicional b es un miembro que actúa subordinado a la conjunción entre este miembro y si así sucesivamente esta regla es bastante sencilla y sirve para vincular dos proposiciones que podrían tener una conexión lógica esta conexión es lógica y no es una conexión ontológica y por lo tanto es que puedo vincular enunciados tan desvinculados epistemológicamente como los que mencioné de el tomate y de el cielo el símbolo que se utiliza para abreviar esta regla está constituido por la letra a mayúscula y la letra de minúscula a de de esta manera si yo quiero adjuntar las proposiciones número 1 y número 2 por ejemplo a y b entonces yo debo de poner como conclusión parcial como derivado de la aplicación de esta regla en una proposición en este caso la número 3 la adjunción de a y b a conjunción b y a la derecha de esto pondré la abriviatura a mayúscula de minúscula 1,2 para indicar la adjunción de estas dos proposiciones bueno soy el doctor blanco y eso es todo por la sesión de hoy nos vemos la siguiente ocasión hasta la vista